Hoy estamos en el Gintoro de Oro, previo a lo que será la función del próximo 11 de agosto de 2019 en San Pablo Xochimiluacán, estando presente Israel Junior, parte de Promotoras Ramírez. Hoy están con nosotros las maldiciones, maldición extrema, así como Power Boy, Guerrero Dragón, Lobo Negro y Caballero Luna. Israel Junior, ¿qué tendremos el próximo 11 de agosto, lo que será en el auditorio de San Pablo Xochimiluacán? Antes que nada, gracias por la página Mi Pasión por la Lucha por darnos esta invitación. Y los invitamos este 11 de agosto a la auditorio de San Pablo Xochimiluacán con Promotoras Ramírez, presentando esta lucha estelar de Hijo del Alebrije, Ciclón Ramírez, contra Kanek Junior, hijo de Máscara año 2000. Y en la lucha semifinal van a estar la maldición, la maldición extrema, Rey Apocalipsis, Pequeño Joker, contra Hijo de Tarahumara, Baby Rock Junior, Black Manea y Black Nemesis. Ya continuando ya con el cartel, maldiciones, hoy tienen un gran compromiso, como es, y llevan de compañeros a Pequeño Joker y a Rey Apocalipsis, para enfrentar a cuatro estelares, que bueno, están dando mucho de qué hablar, la jauría Tarahumara, lo que es Tarahumara, está como Baby Rock, ¿qué puede esperar de esa gran lucha? Antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Mira, ¿qué puede esperar de esa lucha? Tienen la oportunidad de esos jovencitos de enfrentarse la calidad luchística rura, como Mane, Mano, que es una maldición extrema, como Pequeño Joker, y como Rey Apocalipsis, a él le vamos a dar una cátedra de más que nada de lucha libre, lo que es Arras de Lola, como ya veo. A ver si las escuelas no hablan, creo que lo demuestran arriba de aquí. Maldición extrema, ¿qué me puedes decir de este gran encuentro? Pues, como dice mi hermano, vamos con unos cuatro jovenazos que van subiendo a pena, pues necesitamos que lo demuestren, porque veo que han hablado mucho, y yo creo que para hablar todos hablamos, pero una cosa es hablar y una cosa es demostrarlo, ha de la duda, y quiero que me lo demuestren. Como dice mi hermano, nos vamos a acompañar de dos grandes luchadores, y ya tiene un hombre, un hombre. También se encontrarán en el gran cartel, un mano a mano, ¿no? Donde abrirá la escuela.